La reina Isabel II leyó hoy en la Cámara de los Lores el programa legislativo del Gobierno británico para los próximos dos años, que está dominado por proyectos de ley referentes al Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. En el llamado Discurso de la Reina, que marca la apertura oficial del curso parlamentario, se refirió a las 27 leyes que el Ejecutivo conservador de la primera ministra Theresa May pretende impulsar esta legislatura, ocho de ellas dedicadas a la marcha del bloque comunitario, una prioridad en los próximos años. Mis Lores y miembros de la Cámara de los Comunes, mi prioridad de gobierno es asegurar el mejor acuerdo posible en la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Mis ministros están comprometidos en trabajar con el Parlamento, las administraciones descentralizadas, empresas y otros, para construir el consenso más amplio para el futuro del país fuera de la Unión. Por primera vez desde 1974, Isabel II encabezó una ceremonia con menos pompa de lo habitual, debido a la imposibilidad de organizar un evento por todo lo alto después del despliegue realizado el pasado fin de semana para festejar el cumpleaños oficial de la soberana. Además, Isabel II acudió al Parlamento sin su esposo, el duque de Edimburgo, hospitalizado anoche como medida de precaución a causa de una infección y al que sustituyó su primogenito el príncipe de Gales, heredero al trono. El discurso de la reina se llevó a cabo sin que haya de momento un pacto de gobierno entre el Partido Conservador y el Partido Democrático Unionista de Irlanda del Norte, necesario para que Teresa May pueda sacar adelante un gobierno en minoría.